Muy buenas, ¿cómo estás? Soy Josué Gadey y soy el autor de dos libros. Uno se llama Vendedor Ninja, el otro se llama Venta por Valor. Mi especialidad son las ventas y en este año 2019 me he fijado un reto. El reto es que quiero ayudar a mis emprendedores, a personas que tienen un negocio propio, a dar un paso de gigante en sus negocios y que consigan más clientes y más ventas para su propio negocio. Así que he creado un reto gratuito de 7 días donde voy a mentorizar de manera personalizada y como te digo, de manera totalmente gratuita. Voy a mentorizar a un grupo de personas a las cuales les voy a ayudar a dar un paso de gigante en su negocio. ¿Te quieres unir al reto? Pues solamente tienes que buscar, clicar aquí en la dirección que te dejo, bit.ly barra paso de gigante y comenta aquí abajo en el vídeo si te unes al reto poniendo yo me uno al reto. Así que nada, nos vemos en el reto y vamos a por todas.